... Tenemos una denuncia ciudadana de este... ...pues pozo que se ha formado a raíz de estas pasadas fiestas decembrinas... ...pues aquí se encontraba una serie de alusivos decembrinos... ...y ya se acabó obviamente la Navidad y si ese pozo sigue... ...y al parecer ha habido gente que se ha estado cayendo en este pozo... ...nos informa, este reporte lo hace directamente una persona que en ese momento lo va a decir... ...¿Qué ha pasado mi amigo? ¿Cómo ha visto este pozo que está haciendo algunos estragos con la gente? En este pozo estaba el árbol de la Navidad que dejaron el descubierto... ...se ha caído dos o tres personas y es por eso que le hago este comentario. ...vemos que está la gente pasando... ...y pues obviamente la gente muchas veces se va con la distracción de los negocios... ...se va con la distracción de donde va caminando, donde va pensando o donde se va a dirigir... ...y el pozo está descubierto y a veces es un poquito imperceptible... ...y puede causar algún accidente en este caso de consecuencia... ...no vayamos a pensar que una persona de la tercera edad vaya a caer y le puede causar alguna molestia... ...por lo cual está la denuncia en este momento es en el andador López Mateos de Tecomán.